Bienvenidos a TechView, en este video conocerás las mejores impresoras calidad-precio del mercado. Si quieres disfrutar de una impresora que funcione y rinda al máximo, tienes que checar estas fantásticas recomendaciones. No olvides ver el video completo y reventar el botón de like. Nos centramos en las impresoras para oficinas en casa, ya que mucha gente sigue trabajando desde nuestros hogares. Por lo tanto, tener una impresora es extremadamente importante. Sabemos que necesitas que sea algo fiable y segura que proporcione buenos resultados al imprimir. Dado a que las impresoras domésticas no necesitan manejar grandes cantidades de tareas de impresión, como lo haría una impresora para oficina, significa que puedes invertir en una impresora económica que pueda manejar tu tipo de requisitos. Una cosa importante que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una impresora barata, es que algunos fabricantes bajan su precio, el precio de la impresora, para atraer a la gente a comprarla, pero mantienen el precio de sus combustibles o cartuchos de tinta bastantes altos, así van recuperando su dinero. Esto significa que algunas impresoras aparentemente baratas acaban saliendo bastante caras a lo largo de su vida útil. Hemos tenido claramente esto en cuenta al elaborar esta lista con las mejores impresoras baratas. Número 1 tenemos la Canon PIXMA TS302. Canon ha eliminado todas las funciones, excepto las más esenciales, de esta impresora todo en uno, dejando una impresora de tamaño portátil que funciona sorprendentemente bien. No tiene un puerto Ethernet ni lecho de escáner, pero la parte superior plana y cuadriculada es perfecta para escanear documentos con el smartphone y la aplicación complementaria de iOS y Android en Canon. La inclusión de Bluetooth y AirPrint facilita la conexión inalámbrica, por lo que no es necesario que la impresora tenga su propia pantalla táctil. Imprime en un papel fotográfico brillante o en un papel común y corriente, con espacio para 70 hojas a 4 en la bandeja principal. Pero eso puede ser un gran problema si tus trabajos de impresión son pequeños y poco frecuentes. Número 2 tenemos la impresora HP LaserJet Pro M15W. Cuando la probamos, esta era la impresora láser más pequeña del mercado y probablemente siga haciéndolo. Al ser tan pequeña y barata como una inyección de tinta, pero con toda la velocidad, economía y consistencia de una láser, la LaserJet Pro M15W en muchos sentidos es una impresora barata y bastante ideal. Se las arregla para contener 100 hojas de papel e imprimir en ellas a una respetable velocidad de 19 capeles por minuto. Lamentablemente no tiene modo duplex ni pantalla, pero a este precio es difícil discutir. Número 3 tenemos la HP DSJEC 2755. Bueno, esta impresora es bastante pequeña en un aspecto elegante con un precio aún más reducido. Puede imprimir, copiar y escanear en color y acepta soportes de cualquier tamaño, desde sobres hasta A4 en tamaño de papel. No puede imprimir a doble cara, pero tiene una conexión Wi-Fi integrada y es compatible con AirPrint y Google CoolPrint. Como ocurre con todas las impresoras de inyección de tintas baratas, el coste de los cartuchos es algo muy importante, pero este modelo puede acogerse a una suscripción de HP Instant Link que podría reducir la factura de combustibles un 70%. También significa que los recambios se enviarán a tu buzón cuando se agoten, esto por lo menos en Estados Unidos. Antes de continuar con el video, déjame te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. En este canal, en este medio, subimos bastante contenido del mundo de la tecnología. Estoy seguro que más de uno de nuestros videos te llamará bastante la atención y pues revienta el botón de suscribirte y el de like, pero mejor me callo y continuemos con este interesante top que tenemos preparado. Número 4, tenemos Pantheon P2200W. Esta impresora nos demuestra que las impresoras láser no tienen por qué ser caras. Este dispositivo básico de impresión en blanco y negro cuesta menos que muchas impresoras de inyección de tinta, pero imprime muchísimo más rápido, a 22 páginas por minuto. Y el cartucho incluido inicial es bueno para alrededor de 700 páginas. Un cartucho estándar rinde alrededor de 1.600 páginas a un coste por página menor a cualquier cartucho de inyección de tinta. Desgraciadamente no se puede imprimir a doble cara, pero lleva incorporada una conexión inalámbrica con Wi-Fi Direct. Es lo suficientemente pequeña como para colocarla en tu escritorio y lo suficientemente grande como para contener 150 hojas en su bandeja de entrada y 100 en la de salida. Número 5. Tenemos la impresora HP Envifoto 7855. La impresora todo en uno de HP. Con su extraña forma incluye todas las funciones, desde el fax hasta la ranura para tarjeta SSD. A la vez ofrece un fácil acceso a ellas a través de una colorida interfaz de pantalla táctil. Las tintas de color se combinan a un solo cartucho y si te suscribes al servicio mencionado de envío en casa, se cambiará automáticamente justo antes de que se agote. La sensación es un poco endeble, pero las impresiones en fotos en particular le dan un aspecto bastante brillante. Número 6. Tenemos la impresora HP Desgec 2130 All-in-One. El modelo de HP es otro gran ejemplo de impresora todo en uno barata. Es más barata que la HP Envy 5540, pero el precio más bajo significa que no obtiene una calidad de impresión tan buena como el modelo previamente mencionado. También es un poco más lenta y a veces parece un poco más barata. Sin embargo, si quieres una impresora bastante económica para uso ocasional y también necesitas un escáner y una fotocopiadora, entonces este modelo, la HP Desgec 2130 All-in-One, es probablemente la mejor opción de impresora barata para ti. Número 7. Tenemos la Canon Pixma TS702. El competente modelo de Canon es una impresora todo en uno que no te hará perder dinero. Puedes imprimir, escanear y copiar en color a pesar de carecer de su propio escáner plano. En su lugar se ocupa el teléfono, tu smartphone, con la que se mantiene un coste del dispositivo simplificado y se consigue más espacio para su papel. Pueden caber 250 hojas en la bandeja principal y otras 100 en la bandeja trasera. Es muy flexible en cuanto a imprimir se habla, hasta con CDs e incluso pegatinas de uñas para los empresarios por Instagram. Puede imprimir a color doble cara y conseguir una mayor calidad de impresión utilizando 5 cartuchos de tintas en distintos lugares de los 4 habituales. Bueno pues ya conoces 7 impresoras fantásticas bastante baratas que puedes encontrar actualmente en el mercado. La mayoría de estas actualmente las puedes comprar en Amazon y la verdad no te vas a arrepentir porque vienen de bastante calidad. Escríbeme en los comentarios que otra me recomiendas o cual es la que más te gustó de este top. A nivel personal yo me voy por la Canon PIXMA TS-302 por todas las características y funcionalidades que nos regala. Bueno no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Subimos muchos contenidos del mundo de la tecnología que no te vas a querer perder. También síganos en nuestras redes sociales y muchas gracias por ver este fantástico video. ¡Suscríbete al canal!